Zápala Un, dos, tres ¡Ajá! ¡Zúcar! ¡Ay, ar! ¡Ay, ay, ay! Que la gaja la pongo yo ¡Ay, ay, ay! Noche del club, plan de quemar Los trago bien y van ¿Dónde es el plan? Ven, 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 boniquita, ven Ahí viene el gato trayendo el dato De una crea jaranita Se ha armado en la villanita Te rompe y raja una farra El pico se toma en jarra Y es hasta de mañanita Carretas, aquí es el tono Pasen de frente, al fondo está el bar Y onda la dueña del santo Que la venimos a saludar Y luego hay que nivelarse Con lo que toman desde temprano Pásame la bota, hermano Que quiero hacer un saludo Bailando de punta y tajo A quitarse el saco pa' jaranear Luqueando siempre a la gila Que no la vayan a paletear Bailándose siempre el viaje De buenos tragos No importa el raje Que al que toma y al que canta Se le seca la garganta Que al que toma y al que canta Se le seca la garganta Eso Ay, ay, ay Vueltecita con bastecito alegrón Anoche sembré Ajá Ahorita viene, ahorita viene Ahorita recupera Carretas, aquí es el tono Pasen de frente Al fondo está el bar Y onda la dueña del santo Que la venimos a saludar Y luego hay que nivelarse Con los que toman desde temprano Pásame la bota, hermano Que quiero hacer un salud Bailando de punta y taco Quitarse el saco pa' jaranear Luqueando siempre a la gila Que no la vayan a paletear Mandándose siempre el viaje De buenos tragos No importa el raje Que al que toma y al que canta Se le seca la garganta Que al que toma y al que canta Sí, que le seca la garganta Salud, salud, saludcito Cabe tropiquito para rebalar La papa, la huangaina Que ya en la cocina Me acabo de tirar Y haremos de madrugada En un colepato Hasta la parada Acá la la tranca se encina Con un criollazo Caldo de gallina Eso Salud, salud, saludcito Cabe tropiquito para rebalar La papa, la huangaina Que ya en la cocina Me acabo de tirar Y haremos de madrugada En un colepato Hasta la parada A palmar la tranca asesina Con un criollazo caldo de gallina Y que viva el dueño de cumpleaños Gracias, gracias vecina Gracias, gracias vecina Estamos a lasios A ver, la reclana Los troveros Que vinieron a traer alegría En una época en que Traía mucha música muy melancólica Fueron los precursores La música criolla Así es Y añadieron esa jerga La replana Esa felicidad, la replana La replana, efectivamente Y veo que ustedes imitan A los troveros criollos En su primera formación Porque luego han tenido Como 62 formaciones diferentes Claro, sí Más formaciones que menudo Entonces ¿Tienen otra canción preparada? ¿Sí? Pues Y tú puedes orientar un poco mejor El micro Porque no estamos escuchando bien a él Y a ti sí Pero a ti no Bájalo un poquito Este de acá Eso, gracias Ya está A ver, por favor A ver, ahí la familia Para ustedes Yo la quería a Patita Con mucho cariño Yo la quería a Katia Palma Con mucho cariño Queremos ganar la criolla Vamos, carretita No sufra tanto Y cuénteme sus penas Que viva la tía Joela No se haga de rogar Carreta Y sirvas otro trago Que aquí entre copa y copa Creo que me pongo así contento Un pisco sour Para soltar Una algarrobina Para mejorar Y un chilcano Para remojar La garganta No se haga de rogar Patita Y parece otro pomo No creo usted, compadre Que ya me licoré Si soy con los crisoles Rojime o for el llanto Porque lloro carretas Por culpa de una mujer Yo la quería a Patita Era la gila más buena moza del callejón Y usted compadre Y usted compadre que me conoce Yo soy derecho Ella no supo No se haga de rogar 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 Y es pica de rabia y pena Y aunque digan que no es buena Yo la quiero a mí Patita 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 No se haga de rogar No se haga de rogar El culo para mandarme Esas caranas Eso Vamos, Mari Carmen Baila Anímate Anímate Que ya viene tu boda Pronto A las orillas del río Suspiraba una ballena Y en el suspiro decía Que la reina de España muriera Eso Carlos Quinto quisiera Bueno, yo voy a decir que sí Claro, nosotros queríamos que tocaran Porque ella tiene preparados Todos sus acervos Pero no la dejan Cada vez que ella quiere hablar Ustedes cantan Otro día No te preocupen Otro día Nos arruinaron el show Los troveros criollos Muy bien Yo voy a decir que sí ¿Qué respondes tú? Yo voy a decir que sí Bienvenido muchachos Muchísimas gracias ¡Penemos Jara!